¿Qué tal amigos de vivesinansiedad.com? Os habla Eric y en este vídeo estaré respondiendo a la pregunta de un usuario de la página web que ya ha comentado en varias ocasiones, pero que siempre tiene la duda de si la ansiedad tiene o no tiene cura. Él se encuentra ya totalmente desesperado porque a pesar de que le he dicho en varias ocasiones que deje de buscar información sin fundamento y demás, pues lo sigue haciendo. Que es una cosa que es lo que le está trayendo todo este comedero de cabeza. Entonces Antonio de México nos pregunta si la ansiedad tiene cura. Bueno Antonio, la respuesta es un sí, pero además es un sí en mayúsculas. Por supuesto que la ansiedad tiene cura. Yo soy un claro ejemplo de que la ansiedad tiene cura. La ansiedad tiene, es un, podemos definirla como una etapa en nuestra vida. Como un problema que tiene un inicio, un transcurso y un final. Ahora, hay personas que ese transcurso les dura más que a otras. Eso dependerá de la persona, del grado de ansiedad que tenga y del tiempo que tarde en tener el conocimiento correcto para poner fin a su ansiedad. En mi caso estuve dos años enteros sufriendo ansiedad. Y os puedo asegurar que fue un cuadro muy, muy grave de ansiedad. Tuve todo tipo de síntomas, lo pasé realmente mal. Lo pasé muy mal. Como ya os digo, un cuadro muy fuerte, muy grave. Y una vez que aprendí una serie de cosas muy básicas y muy elementales, fue cuando empecé a notar como mi ansiedad estaba mejorando. Hay ciertas cosas que probablemente estéis pasando por alto. Cosas que ni siquiera tenéis, sois conscientes de que son las que mantienen vuestra ansiedad totalmente estancada. Yo os recomiendo entrar en la página web de vivesinansiedad.com y descargar los tres fundamentos básicos para curar vuestra ansiedad. Son las tres cosas que tuve que aprender antes de nada para que mi ansiedad empezara a mejorar. Es algo muy importante. Son tres fundamentos muy elementales, muy básicos, pero que si os están pasando por alto, probablemente sean la causa de que vuestra ansiedad no mejore. Así que entrar en vivesinansiedad.com y descargar estos tres fundamentos de los que os hablo. Por supuesto que la ansiedad tiene cura. Da igual el tiempo que llevéis con la ansiedad. Da igual si sois hombre o mujer, niño o niña. Si tenéis más edad o menos edad. La ansiedad se cura siempre. Yo he curado mi ansiedad. He ayudado a muchísimas personas a curar su ansiedad con mi método. Y vosotros, tú mismo, puedes curar tu ansiedad. Te lo garantizo. Que jamás te quepa duda de eso. Nada más. Eso es todo. Espero que este vídeo os tranquilice porque es la pura realidad. No estoy engañando a nadie. La ansiedad se supera y sé que tú la vas a superar. Nos vemos en la página web de vivesinansiedad.com o en los siguientes vídeos de este canal. Ha sido un placer estar con todos vosotros en este vídeo y se despide hasta el próximo vuestro gran amigo Eric, administrador de vivesinansiedad.com Hasta la próxima.